Ana, ¿cómo están, niños? Por favor, ¿se ponen bien? ¿Si son tan amables? ¿La profe está al revés? No, ustedes son los que están al revés, por favor. ¿Ustedes son los que están al revés? No, no, profe. ¿Ustedes son los que están al revés? Listo, profe. Listo, entonces, Johan, por favor, ponte bien, si eres tan amable. Listo. Después del decímetro, ahora sí, como lo dijo Valeria, sigue el centímetro, por favor. ¿El centímetro? ¿El centímetro? Después del centímetro, sigue el milímetro. Milímetro. Es el milímetro. Y por último, ahí vienen, ahí ya vamos a ver cosas nuevas. Micrómetro. Micrómetro, son cosas muy pequeñitas, muy pequeñitas. ¿Quién me dice qué puedo medir en micrómetros? O en nanómetros. Es lo más chico que puede ver. ¿Una célula? No, eso fue lo que, ese el profe nos lo explicó. Sí, sí, sí. Creo que micrómetros son mil veces un metro. Micrómetros, algo así. Pero más chiquitico, o sea, 0,001, 0,0001 metro. Básicamente micrómetros por 10 a la menos 6, que ahorita les digo las equivalentes. Sí. ¿Listo? Entonces, esos son los múltiplos y los dos múltiplos. Esas son las unidades. Ahora vamos a mirar cuál es el símbolo de cada una de ellas. Entonces me van a decir. A ver, ¿cuál se acuerda? ¿Me acuerdan, por favor, cuál es el símbolo del kilómetro? KM. 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 Muy bien. KM, excelente, niños. KM es el símbolo del kilómetro. Excelente. ¿Me pueden decir, por favor, cuál es el símbolo del electrómetro? HM. HM. HM, muy bien. Le creo que el símbolo. Símbolo. Listo. Tienen toda la razón. Me pueden decir, por favor, cuál es el símbolo después del KM y HM. Del decámetro tiene dos símbolos. ¿Cuál sería? D, A, M. No, D mayúscula y la M. Ese sería uno, D mayúscula y la M. Y el otro sería D, A, M. El otro sería D, A, M. Esos son los dos símbolos del decámetro. Y por profundo, ¿por qué tiene dos? Porque eso depende del país o de cómo se utilice. Por ejemplo, en Colombia, si no estoy mal, el decámetro es de AM. No se utiliza de M. Eso depende de dónde se utilice. Listo. Muy bien. ¿Me pueden decir, por favor, cuál es aquí el metro? Metro. ¿Cuál es el símbolo del metro? Ya lo había puesto. M. Da M. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la unidad? Va a ser la longitud, que nunca se le olvide. La, el metro. M. Ahí viene la palabra metro. La unidad base. Listo. Sería la M. Ahora, ¿cuál sería el símbolo del decímetro? ¿Me dicen, por favor? D, D, C. D, M. M minúscula, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál sería el símbolo del centímetro? C, M minúscula. C, M minúscula. Oh, C, C, M. ¿Cuál sería el símbolo del milímetro? M matúscula y M minúscula. M, no. No, las dos son minúsculas. Son minúsculas, ok. ¿Cuál sería el símbolo del micrómetro? Este es un término nuevo que ustedes van a utilizar, que en este caso el símbolo del micrómetro es una, como la letra mu, que es en griega con una E. Ese es el símbolo del micrómetro, para que ustedes la visualicen, miren cómo es. Así. ¿Qué es? Es como una U con un palito alargado, fácil, fácil. A la izquierda. Ahí están hablando del micrómetro. Y para ustedes, ¿cómo sería el símbolo del nanómetro? ¿Cómo creerían? N y M. N y M. N minúscula y M. Ahí estamos hablando de nanos. De nanos. Muy bien. Y ahora sí lo que nos interesa. Las equivalencias. Las equivalencias es lo que a nosotros nos interesa. Las equivalencias. Las equivalencias. Equivalencias en metros. Sí, equivalencias. ¿Las equivalencias cómo se serían? Digamos, 100 centímetros. Un kilómetro. Un kilómetro. Y estos me le van a prestar mucha atención, por favor. Un kilómetro. ¿Cuántos metros creen que vale? Mil. Mil. Mil metros. Mil. Ok. Mil. Mil metros. Estuvo cerquita. Mil metros. Muy bien. Un hectómetro. ¿Cuántos metros creen que vale? Diez. No. Diez. Descuéntelo. ¿Y a mí? Descuéntelo. A cien. Cien. Cien metros. Y va bajando así. Un decámetro. ¿Cuánto equivale? Diez. Diez metros. Muy bien. Diez metros. Excelente. Muy bien. Y ya. Para contar. Ahora vamos con abajito. Me van a decir, por favor. ¿Cuánto creen que vale? ¿Cuánto creen que vale? Pues, lógicamente, aquí estamos hablando de metro. ¿Cierto? Un metro, pues, es un metro y ya. ¿Cierto? La equivalencia en metros, en metros, pues, es un metro, ¿no? Listo. Ahora vamos a mirar. ¿Cuánto creen que equivale un decímetro en metros? Creo que es 0,1. 0,1. Muy bien, Valeria. Excelente. Muy bien. Buena deducción. Y ahí van agregando un cero, ¿no? ¿Cuánto equivale un centímetro en metros? Entonces, sería 0,01. 0,01. Muy bien. Excelente, Valeria. ¿Cuánto equivale un milímetro en metros? 0,0. 0,01. 0,01. Y ahí es donde vienen las unidades más pequeñas, que es el micro y el nano, es cuando nosotros básicamente estamos midiendo células o partículas. En este caso, un micrómetro. En este caso, un micrómetro, ¿cuánto equivale? ¿Qué dijo? No. ¿Eso qué? Eso también lo van a ver en química. Eso se llama micrómetro. Pues sí. Un nanómetro. ¿Cuánto equivale? 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 1. Eso es lo que equivale un nanómetro en metros. Profesor, al revés, un metro en nanómetros. ¿Cuánto equivale? Pues sería 0,00. ¿Un metro en nanómetros? Ahí ya tendríamos que hacer la conversión. Ya ahorita les explico la regla de tres para que puedas deducir eso. Pero también vamos a ver algo que se llaman potencias. Listo. Vamos a ver. Potencia de 10. ¿Cuánto equivale en potencia de 10? Para que ustedes también vayan familiarizando con la notación científica. Potencia en 10. Potencia. En base 10. Vamos a ver. ¿Me pueden decir, por favor, cuántos ceros tiene la equivalencia de un kilómetro a metros? ¿Cuántos ceros tiene? ¿Tres? O sea, la equivalencia de 10 a la 3. Muy bien, Valeria. Excelente. 10 a la 3 metros. Excelente. Muy bien. Voy a preguntar. Johan, ¿cuánto equivale en potencia en base 10 la equivalencia de un hectómetro en metros? 10 a la 2. 10 a la 2. Daniel, ¿cuánto equivale la equivalencia de un decámetro en metros? ¿Y esa es la qué? Daniel. Profe, ahí. ¿Y esa es la qué? ¿Y esa es la 1, no? Sí. Profe, profe. Sí, Daniel. No, te está molestando el interno. No, listo. No te preocupes que ya me di cuenta. Listo. ¿Cuánto cree que equivalen ustedes la equivalencia en potencia de 10 de un metro? ¿Y esa es la qué? ¿Y esa es la... A la... Sí, ¿no? A la cero. A la cero, muy bien. A la cero. A la cero, porque en este caso no hay nada. Y acordemos que cuando no hay nada es 1, ¿no? ¿Cierto? Profe, entonces potencia es un aumento. Entonces, ¿cómo se le hace cuando se le tiene que restar? Exactamente, muy bien. Los exponentes van a ser negativos. Entonces, en este caso, ¿cuánto equivale un decímetro en potencia de 10, que es 0,1? ¿10 a la qué? 10 menos 1. No, ¿10 a la menos 1. 10 a la menos 1. 10 a la menos 1. 10 a la menos 1, sí. 10 a la menos 1. ¿Cuánto sería 0,01 si hay dos ceros adelante, que es un centímetro en metros? 10 a la menos 2. 10 a la menos 2. Muy bien. Metros, ¿no? ¿Cuánto equivale, entonces, un en potencia de 10, un milímetro en metros? ¿10 a la qué? 10 a la menos 3. 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 metros. Muy bien. ¿Y cuánto equivale un micrómetro? 10 a la menos qué? 10 a la menos 4. 10 a la menos 4. Muy bien. 10 a la menos 4. Excelente, niños. 10 a la menos 4. Ay, no, 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 no. Hay un error. Disculpen, niños. Disculpen, 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 disculpen. Yo acá les puse mal las equivalencias de un micrómetro. Un micrómetro es... Son cinco ceros. Perdón. Aquí sería uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Y el nanómetro? Serían nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces aquí sería un anotro súper chiquito. Yo sí dije porque lo había puesto mal. Sería tres. Espérenme un segundo. Aquí serían seis. Y aquí dos. O sea, se corre la coma nueve meses y aquí se corre la coma seis veces. Así es. Listo. Muy bien. Esto es lo que equivale un micrómetro y esto es lo que equivale un nanómetro. ¿Listo? Entonces sería... El micrómetro, ¿cuánto sería? Diez a la menos seis. Menos seis. Sí. Menos seis. Y el nanómetro, ¿cuánto sería? Diez a la menos nueve. Diez a la menos nueve. Muy bien. Listo. Por favor, copiando hasta ahí, si son tan amables. Copiando en la longitud, por favor. All right. Y ya les hago la de la masa. Y comenzamos con conversiones. Para explicar regla de tres. Copi, por favor. Tengan en cuenta que esto es la equivalencia. Ustedes ya saben cuánto equivale en potencia de diez. Un nanómetro equivale por diez a la menos nueve. Es una cosa re chiquitica. No más chiquitico que pueda. Porque también hay picos. Picómetros. Que es más chiquitico. Ahí, digamos, en el... En el micrómetro cuenta... El cero como... Digo, el uno como un número. O sea... Corre la coma, mire. Si tú te das cuenta, mira. Significa que tú corres la coma una, dos, tres, cuatro, cinco y seis veces. Por eso es que le pones a la menos seis. Entonces, es como si... Como si hubieras corrido la coma seis veces. ¿Sí me entiendes? En decimal. Y aquí es como si hubieras corrido la coma nueve veces. Acá, si tú miras, corriste la coma una vez. Por eso es menos uno. Aquí corriste la coma dos veces. Por eso es menos dos. Aquí corriste la coma... Y aquí me faltó este. Perdón. Sí, me faltó uno. Me faltó por diez a la menos tres. Sí, me faltó uno. Me faltó el del milímetro. Me lo comí porque son cinco. El del milímetros por diez a la menos tres. Si tú miras ahí, es como si hubieras corrido la coma tres veces. Mira. Uno, dos, tres. Aquí es como si hubieras corrido la coma seis veces. Y aquí es como si hubieras corrido la coma nueve veces. Ok. No pienes ahí, por favor. Mientras que yo hago la otra. ¿Por favor, ya me escucha? Sí, ya te escucho. ¿Puedo hacer un informe y me explica otra vez qué pena? No, apenas estoy explicando las... Las equivalencias, Daniel. ¿Cuánto equivale un kilómetro en metros? ¿Cuánto equivale un hectómetro en metros? Eso es lo que estoy explicando. Como tal, no hemos hecho ningún ejercicio. Solamente estoy explicando las equivalencias. ¿Listo? ¿Los ejercicios cómo serían? Con regla de tres. Te voy a... Con regla de tres, tú me vas a convertir... Por ejemplo, ¿cuánto equivale en tres kilómetros en metros, Valeria? Pero bien, no es corchón. Con regla de tres. Les voy a enseñar a utilizar la regla de tres. ¿Qué es lo que importa? Vamos a ver. Listo. Tenemos también la más... Mil kilómetros. ¿Cuántos? Digo, mil metros. ¿Cuántos? ¿Cuántos valen tres kilómetros? ¿Cuántos, Daniel? ¿Cien metros? No. ¿Trescientos, perdón? Tres mil metros. Y la masa sí es harta porque la masa sí es... La unidad base en la masa es el gramo. Gramo. Se representa por un agente. Ah, ya entendí. La masa tenemos... Kilogramo. Ajá. Ah, no, pero la unidad base es el kilogramo. Porque si dices la unidad base, no es el gramo. Es el kilogramo. 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 Es la unidad base de la masa. El kilogramo. ¿Qué puede ser más grande que el kilogramo? ¿Quién me dice? La libra, ¿no? No. ¿Cómo, profe, kilogramo en qué? ¿Qué más grande que el kilogramo? ¿Qué es que sería más grande? No. Más grande que el kilogramo. Hay algo que se llama megra gramo. ¿Y cuánto equivalen en kilogramos? No, porque es la unidad base. La unidad base es el kilo. No es el del gramo. El kilogramo es la unidad base. Ok. Megra gramo. Después sigue giga gramo. Ahí viene la palabra cibernética de las gigas. Pero en ustedes es almacenamiento. ¿Cuántos bits se puede guardar? ¿Cuántos bytes se puede guardar? No, bigs. Bigs es velocidad. ¿Cuántos bytes se puede guardar? ¿Cuántas megabytes? Sí. Y ahí viene la giga. Y después viene la que, después de la giga cibernético, ya los computadores tienen ese tipo de almacenamiento para guardar. Una tera. Tera. Tera gramo. Sí, señor. Tera gramo. Eso es lo que puede empezar un planeta, ¿no? Una tera o algo así. Tera gramo. Listo, ahora sí las más chiquiticas. ¿Qué es más chiquitico que el kilogramo? ¿Quién me dice? Las más grandes son. ¿Hilogramo? Megagramo. Este, gigagramo y teragramo. ¿Qué puede ser más chiquitico que... No, más chiquitico que el kilogramo? Profe. ¿Una libra? ¿El kilogramo es lo mismo? ¿De si gramo? La libra, ¿no? El kilogramo no es lo mismo. Es más chiquitico el gramo. La libra. La libra, ¿no? No, no me confundan unidades. Libra es el sistema inglés. Libra es para los americanos. ¿Cómo fue lo que dijo Liga? Nosotros somos americanos. No, ustedes no es americano, no. No, no es americano. Sí, soy un suramericano. Es sudakito, como dirían los españoles. Sudakito. Sudakito. Sudakito, diga. Sudakito, díganme, por favor. Antes de... Miren el que tiene al pie. ¿Cuál es el que sigue antes de kilogramo? Ahí dice. Kiligramo. No, ahí está. Relación en kilómetro con kilogramo. Es lo mismo, sino que uno es metro. ¿Qué es lo mismo? Ah, decigramo. Ah, decigramo. No. Entonces, kilómetro. No, miren. Kilómetro. Decagramo. 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 Ectogramo. Por eso, profe, lo que yo dije, ectogramo. ¿Cómo es lo mismo? Ectogramo, sí, profe. Y después de ectogramo, ¿qué sigue, jóvenes? Decagramo. 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 Bien. Profe, pero ahí estamos aumentando o desaumentando. Estamos disminuyendo. La unidad base, la unidad base es el kilogramo. Estamos disminuyendo. O sea, estamos disminuyendo. La unidad base es el kilogramo. Entonces, el detector, sino que en masa es diferente, porque es que la masa puede ser muy grande. O sea, la masa es mucho más, en el planeta Tierra, es mucho más grande que la propia longitud. ¿Por qué razón? Porque en este caso, la masa es para medir los planetas. Imagínate los planetas, la masa de los planetas. En cambio, la longitud de los planetas hasta se puede medir en kilómetros. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Porque como tal, no son tan, no son, son, tienen mucha masa, pero no tiene, es más grande la proporción de la masa que la propia, la proporción de la longitud. ¿Qué quiere decir eso? Que usted la masa la tiene que medir en unidades más grandes que la propia longitud. Porque los planetas se miden en mega, en giga, en teragramos. En cambio, en la longitud, lo máximo que usted puede medir es miriametro. Es lo máximo que usted puede medir, que son las distancias entre océano y océano. Pero como tal, usted mira la longitud y todo lo mide en kilómetros. Por ejemplo, ¿cómo haces para medir la longitud de Zipaquira Girardot? ¿En kilómetros? ¿O no? En kilómetros. Sí. ¿No hay otra? En cambio, la masa, los planetas sí se miden más alto que los kilogramos. En mega, en giga o en teragramos. ¿Listo? Entonces, después del decagramo, ¿qué sigue? El gramo. El gramo, muy bien. Después del gramo, ¿qué sigue? Desigramo. Desigramo, muy bien. Y después del desigramo, ¿qué sigue? Semigramo. Centigramo. Ah, sí. Miligramo, mire cómo adivinan a la centigrama. Y después del centigramo, ¿qué sigue? Miligramo. 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 Sí lo conozco el miligramo. Ese sí lo conocemos. Y después del miligramo, ¿qué sigue? Miligramo. Miligramo. Miligramo, muy bien. Nanogramo. Miligramo. Y nanogramo. 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 Y nanogramo. Esto también puede pesar, en este caso es la masa de partículas muy pequeñas. Nanogramo. Entonces, tenemos los múltiplos y los submúltiplos del kilogramo. La unidad base del metro, de la longitud es el metro. La unidad base de la masa es el kilogramo, ¿viste? Entonces, en este caso, se mide en kilogramos. La representación sería en kilogramos. ¿Cómo creen con qué letras colocó el teragramo? ¿De qué? TG. TG. T mayúscula, ¿no? Ah, sí. Sí, TG. TG. La TG. La TG siempre va en mayúscula. Independientemente de lo que sea. Luego sigue G. Y ahí sería G. La G también va en mayúscula. Profesor. Y la última sería. Profesor, ¿por qué D? No sería. Ah, perdón, perdón, perdón. G. Ajá. No, pero mira que, mira que lo que me dicen acá es que se coloca GD para no confundirse. Porque sería G. O si quieren la ponemos G. No, pero sería G. G, 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 G. G, G, no, porque ya lo cogen de chiste. Sí, 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 sí. No, porque uno se acuerda más del G, G. G, G, no. Sí. En fin. Y en este caso, el megagramo sería M, G. M, G. Listo. Ya sabemos que el kilogramo es K, G. ¿Cómo sería el hectogramo? H. H, G. Muy bien. ¿El decagramo? D, G. D, G, pero de minúscula, ¿no? Profesor, el decagramo también se podría D, A, G. D, A, G. Esa sería la real. Pero no es que nos faltó la A. El gramo, ¿cómo sería el gramo? G. Sí. Muy bien. ¿El centigramo, C, G? C, G. C, G. ¿El kilogramo? Y el decigramo. M, G. Esto lo utilizan mucho en biología y en química, ¿no? Profesor, una pregunta. ¿Y el decigramo? Espérate que el centigramo, sí. Ah, decigramo, D, M. Sería D, G. D, G. Gracias por decirme. D, G. Y el microgramo sería el mismo símbolo. M. El mismo símbolo. A ver si es la C. Con G. Y el nanogramo sería N. Ahora sí las equivalencias. ¿Cuánto equivale eso en kilogramos? Vamos a revisar. ¿Cuánto equivale un, un teragramos en kilogramos? Un teragramos equivale a, 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 a un billón. ¿Cómo? De kilogramos. De kilogramos. Profesor, en kilos. En kilogramos, por eso. ¿Eso es en kilos? Vamos. En kilogramos. Eso es lo que equivale un teragramo. ¿Un billón? Sí, un billón. Listo. ¿Cuánto equivale un gigagramo? ¿Qué sería? Quítenme tres ceros y ya. Quítenme tres ceros. Un millón. Un millón. Muy bien. Un millón. Por eso es que solamente ahorita la masa y el almacenamiento computacional son los únicos que manejan la tera y la giga. Porque si ustedes ven es demasiado. Profesor, ¿y toneladas? Solamente la masa y la computación. ¿Qué más? Profesor, toneladas. Peso, ¿no? Pero toneladas. Toneladas. Una tonelada, si no estoy mal, es como... Como se representa en kilos, como 25, algo así. 25 kilos, algo así. 25 kilos es una tonelada, ¿no? Después, después miramos... Esperen, después miramos el sistema y no, una tonelada...